Vamos a comenzar a grabar. Ya dimos las primeras indicaciones. Las vamos a repetir al final de la clase. Y, por supuesto, el espacio queda disponible para que la profesora Carolina desarrolle la retroalimentación de la semana pasada. Yo voy a estar, profesora, aquí. Atenta el chat. Hay que poner el pausa. ¿Lo pongo yo? Perfecto. Por favor. Ah, y aquí. Ya, si me da un segundito, ¿sí? Sí, tranquilo. Vamos, vamos. Si me puede poner la donde yo intervengo, la puedo mover yo. Ahí sí. La parte que intervengo yo, el resumen. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar con la intervención de la profesora Carolina, agradeciendo, como siempre, nuestras plataformas del colegio, y que yo siempre lo hago porque nos da la oportunidad de que nos encontremos cada jueves, ¿cierto? Aprendiendo un poco de estos estudios sociales, agradecemos, como siempre, a la profesora Carolina Paz, a la profesora Carolina Castillo, quien va a estar hoy a cargo de la retroalimentación, y por supuesto, la profesora Karen Espíndola, quien les habla, y la clase para los segundos niveles medios, ¿ya? El objetivo de la clase, el día de hoy, principalmente, es reconocer la distribución de la población en nuestro país, y entender y valorar el comportamiento de las distintas pirámides de población. Lo vamos a ver, por supuesto, más adelante. Profesora. Si recordamos la clase anterior, estuvimos conversando sobre los conflictos territoriales. ¿Qué quiere decir un conflicto territorial? Es un desacuerdo o una disputa sobre la oposición de un territorio. Esta puede ser causada por un sistema geográfico, un religioso, las etnias, la economía, o una causa política. La siguiente. Ya. Otro de los conflictos territoriales habló también del conflicto social. Algunas de las causas pueden ser la corrupción, una crisis económica, la pobreza. Se produce principalmente por el descontento de la población, de la ciudad, de la ciudadanía. Algunas de las consecuencias es la migración ilegal, el narcotráfico, la delincuencia, la pobreza, y un malestar social, como les decía. Me doy el paso, profesor. Ya, profesor. Un pequeño recordatorio a los chiquillos de la clase anterior. Y muy buen recordatorio, chiquillos, ¿ah? Así que le agradecemos, querida profesora. Vamos a abrir aquí, vamos a dejar en pantalla todavía, ¿cierto? Para las últimas apreciaciones que ustedes tengan, ¿cierto? Las pueden realizar a través del chat. Respecto a los diferentes conflictos sociales, los cuales nos hemos vuelto inmersos, ¿cierto? Hicimos una actividad, profesora, esta semana. Así que me imagino que los chiquillos tienen bien al dente, ¿cierto? Esa explicación respecto a todo este movimiento social del cual nos hemos visto envueltos. He estado revisando los trabajos, chiquillos. Han estado, pero, de una muy alta calidad. Es cierto, respecto a lo que ustedes opinan del conflicto social, ¿cierto? Yo les pedí que trataran de explicarlo con las palabras, ¿cierto? Que ustedes tuvieran en su mente, ¿cierto? Y lo podían transcribir en el cuaderno. Ya también me hablaron mucho respecto a las intervenciones de conflicto que ha tenido nuestro país, ¿cierto? A lo largo de toda su historia, ¿ya? Y ahí me nombraron varias. Chiquillos, o para alguno de los estudiantes que ya hayan resuelto, ¿cierto? Esta actividad. ¿Quién me puede nombrar dos o tres conflictos sociales en los cuales Chile se ha vuelto inmerso? Ya mientras devuelvo la imagen anterior que me pide Lorena. Chiquillos, abro micrófonos. Para no ir de manera directa. Conflicto Chile-Bolivia. Conflicto Chile-Bolivia, perfecto, ¿ya? La guerra del Pacífico, profe. La guerra del Pacífico. No puede no estar la guerra del Pacífico, ¿cierto? Conflicto con nuestros hermanos peruanos y bolivianos. Bolivia. Guerra del Pacífico. La crisis de Panamá. La guerra de la independencia. La guerra de la independencia. La guerra de la independencia. ¿Quién respondió eso? Excelente, ¿cierto? ¿Cuál es el voto? Perfecto. La crisis de Panamá, profe. La crisis de Panamá. También, ¿cierto? Ahí apoyando un poco la intervención. No, ¿cómo no? No sé cómo salir de ahí. La crisis. Ahí se escuchó un improperio. La crisis de, ¿cierto? De nuestra independencia de Chile, ¿cierto? De nuestra primera, ¿cierto? Gran conflicto que tuvimos para poder independizarnos, ¿cierto? De la posición española en nuestro país y prácticamente en toda América Latina. Ya, me parece perfecto, chiquillos. Lo han estado haciendo muy bien hasta el momento. Respecto al conflicto, ¿cierto? Que era una de las preguntas de la última guía. Respecto al conflicto social del 19 de octubre del 2019. ¿Alguna sugerencia? 18, profe, 18. Ah, 18 de octubre. El estallido social, profe. El estallido social. El estallido social, profesor. Levanten las manos, por favor. Claro. O vayan de a uno o también vayan haciendo sus dudas en el chat. Yo les estoy respondiendo por acá. Ya el estallido social, perfecto. El último gran conflicto social, ¿cierto? Y que todavía hasta el día de hoy repercute, ¿ya? Creo que hemos tenido estallido social 2.0. Algunos hablan de 3.0. Ojalá, ¿cierto? La idea es llegar en algún momento a la solución de estos estallidos sociales, ¿cierto? Y que tienen que ver más bien con el descontento de nuestra sociedad. Para solucionarlo, por supuesto, deberían venir distintas referencias de parte del gobierno para terminar con los descontentos sociales en que nos hemos vuelto inmenso, ¿ya? Ahí nos dice Tiare, es que en el verano del año pasado no tomamos vacaciones, golpe de estado, también otro conflicto, según Jesús Ortiz, ¿ya? El conflicto mapuche en la Araucanía lo habíamos anunciado y lo habíamos visto también en la clase anterior. ¿Cuál es la idea, cierto? De que nosotros estemos viendo esto. No olvidar, ¿cierto? Que está dentro del marco de la geografía humana, ¿cierto? Y del comportamiento humano que nosotros, ¿cierto? De manera individual o a través de las instituciones que vamos creando, ¿cierto? Nos vemos inmersos en esta relación con los demás, ¿cierto? Y que tiene que ver un poco con cómo nosotros también abordamos, chiquillos, el espacio geográfico en el cual nos desenvolvemos, ¿ya? Entonces a mí me queda claro, ya, que van entendiendo, chiquillos, los distintos conflictos en los cuales ha pasado Chile a lo largo de su historia. A través de la guía pudimos debatir y ustedes me pudieron traspasar, ¿cierto? Lo que cada uno de ustedes piensa respecto al conflicto social que vivimos. Dijimos que habían causas y consecuencias, ¿ya? Y me parece perfecto, y así lo voy entendiendo a través de sus trabajos, que les va quedando bastante claro. Ya, la gente se cansó de tanta injusticia, por supuesto. Otro conflicto es el de Chile y Argentina por el canal de Virgen. Ya, siempre, ¿cierto? Nos vamos a ver inmersos, desgraciadamente, con conflictos que tienen que ver con nuestros países límites. Ya, chiquillos, entonces, ya, hablamos de los conflictos territoriales la semana pasada, ¿cierto? Que eran causadas principalmente por distintos tópicos, geográficos, religiosos, la etnia, conflictos, ¿cierto? Que se generan por la economía o por una política mal llevada, ¿ya? Me parece perfecto, vamos a ir avanzando. Chile y Bolivia por el mar, nos dice Lorena Fuente. Perfecto. Ya, vamos a ir avanzando. Vimos, ¿cierto? El conflicto social. Nos explayamos respecto a eso. Y me parece que ustedes también lo vayan haciendo. Ya, entonces, queridos estudiantes, señoritas y caballeros, vamos a comenzar, ¿cierto? Con lo que tenemos para el día de hoy. Voy a tratar de estar atento al chat, ¿cierto? Y vamos a ir explicando un poco, ¿cierto? En qué consiste, chicos, la clase de hoy, ¿ya? Por supuesto, se enmarca siempre dentro de la geografía humana y del comportamiento que tenemos todos nosotros como población, ¿cierto? Como individuos, por supuesto, dentro de alguna organización social. Dice ahí, queridos estudiantes, ¿cómo se distribuye la población en Chile? Es importante que nosotros sepamos, primero, cómo se separa nuestro país, ¿cierto? Cómo se va distribuyendo a lo largo de nuestra larga y angosta faja de tierra, ¿cierto? Nuestros 4.500 kilómetros de tierra, ¿cierto? Que tenemos. Y, por supuesto, ir indicando cómo nosotros vamos decidiendo dónde poder asentarnos. Nos vamos a descubrir por qué nos asentamos en este lugar, por qué preferimos muchas veces otros lugares, ¿ya? Y antes que eso, por supuesto, identificar cómo se divide nuestro territorio nacional. Ya, chiquillos, eso es lo primero e importante. Chiquillos, a saber, ¿ya? Importante que lo sepan, estudiantes de cuartos medios, ¿ya? Chile, ¿cierto? Nuestro territorio se va a dividir principalmente en cuatro grandes macrozonas, ¿ya? Que es la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral. Ya, eso como primera medida, ¿ya? Para que vayamos reconociendo, ¿cierto? Nuestro país, ¿ya? Dentro de esta zona, ¿cierto? Vamos a diferenciar distintos tipos de regiones. Entonces, primero, primer lugar donde el hombre, ¿cierto? Se distribuye dentro de nuestra población. Zona norte. Y aquí a la participación de todos, tanto en el chat, como, ¿cierto? Puede encender su micrófono y de manera ordenada vamos respondiendo. ¿Quién me puede nombrar, chicos, dentro de la zona norte, dos o tres regiones de nuestro país? Vamos a ir haciendo esto de manera interactiva. Arica. Cristian, nos dice Arica. Valentina, tofagasta. ¿Cómo se? Diga. Calama, una ciudad. Iquique. Arica y Parinacota. Ahí una salvedad. Oquimbo, La Serena, Ovalle. Ya, la región se llama Arica y Parinacota. Ya, no solamente Arica, la región. Ya. Y nos dice ahí, ¿cierto? El power, que la zona norte, ¿cierto? La población mayoritariamente se asenta preferentemente en la costa. ¿Quién me puede decir por qué? Ya. Entendiendo que la zona norte, por supuesto, tiene, ¿cierto? Al interior también ciertas ciudades que están más bien, ¿cierto? Y dirigidas al sector minero. Ya. Como decía la compañera Calama, ¿ya? Pero mayoritariamente la gente se asienta en la zona costera. ¿Por qué? Me dicen ahí, por los puertos. ¿Por el desierto, profe? Por el desierto. Eso quiere decir que la gente trata de evitar el desierto, por supuesto, ¿cierto? ¿No se me escucha? Sí. Es por el tema del comercio igual. Por supuesto, Jesús. Ese es un gran punto. Como decía la compañera, por los puertos, como dice Jesús, porque las condiciones de trabajo, ¿cierto? Están más bien en el sector costero. Y también principalmente... Los alimentos, profe. Porque hay una mejor calidad de vida. Por supuesto, otros dicen, por la sofri, por los alimentos. Todo llega a Iquique. Y mira ahí, Álvaro Silva dice, buscan lugares donde desarrollar trabajo. Y eso es fundamental... Profe, no se escuchó nada. Que en toda nuestra ruta y larga... Profe, no se escucha. Faja de tierra, ¿cierto? Lo principal... Vamos a esperar que el profesor conecte de nuevo. Ahí está, ahí está conectando. Ya, queridos tíos, discúlpenme. Algo pasó ahí en internet y no se entendió. Nada me perdí. Yo les decía, respondiendo la pregunta, ¿cierto? Que principalmente la gente... ¿Se escucha? ¿Sí, profesor? Sí, sí. ¿Se escucha? Ya. Ya. Sí. Ya. Entonces, para ir a hablar con la zona norte, más allá de todo lo que ustedes han dicho, ¿cierto? La gente preferentemente prefiere, ¿cierto? El sector costero porque hay una mejor calidad de vida. Ya. Hay trabajo, hay... A través de todo el territorio. ¿Ya? Posteriormente a la zona norte, ¿cierto? Vamos a tener la zona centro. Y ahora los escucho a ustedes o los leo. Regiones chiquillos que pertenecen a la zona centro. ¿Quién me puede nombrar algunas? La principal, perfecto. Ahí escriben, Valentina Tiare, bien participativa. Valparaíso. ¿Ya? Es una región del centro. ¿Ya? La región metropolitana, por supuesto. La región del libertador Bernardo Ojigui. ¿Ya? Bien ahí, Valentina. Y principalmente hasta la región del Mauro. ¿Ya? Ahí tenemos ya diferenciadas algunas regiones de esta zona centro. ¿Ya? Y dice ahí, población concentrada preferentemente en la depresión intermedia. Que dentro de las primeras clases, habíamos dicho que la depresión intermedia es una de las cuatro macroformas del relieve chileno. ¿Cierto? A no olvidar. ¿Cuáles eran esas cuatro macroformas del relieve chileno? Por el este, cordillera. ¿Cierto? Depresión intermedia. Cordillera, cordillera de la costa y planicie litoral. ¿Ya? A no olvidarse, chicos. Esas son las cuatro macroformas. Y la zona de centro, ¿Cierto? Está más bien, como bien dice ahí, concentrada en la depresión intermedia. Y muy parecida a la primera pregunta. ¿Por qué sucede eso? ¿Ya? Porque la gente, ¿Cierto? Prefiere la depresión intermedia. ¿Por? Por el trabajo. Por la agricultura. Por supuesto, por la agricultura, Chiquiro. Por el clima templado. Más oportunidades de trabajo. Una mejor conexión. Un mejor estilo de vida. ¿Cierto? Van a hacer, ¿Cierto? Que la gente mayoritariamente prefiera asentarse en la depresión intermedia. ¿Ya? Donde se genera en este espacio geográfico. ¿Cierto? Principalmente el trabajo a través de las industrias y las empresas. ¿Ya? Zona Sur, queridos jóvenes. Zona Sur. Vamos nombrando. La urbanización nos dice ahí. Perfecto. Dentro de la Zona Sur, ¿Quién me puede nombrar regiones? Los lagos, profe. Vamos reconociendo, ¿Cierto? Nuestro espacio. Los lagos. Los lagos. Muy bien. La Araucanía. Perdón. La Araucanía nos dicen ahí. La región de los lagos. Perfecto. La región del bio-bio también. La Araucanía nos dicen. Bien, chicos. Buena participación en el chat. ¿Ya? Se nota que manejan un poco, ¿Cierto? Cómo nos vamos distribuyendo y cómo nos vamos separando como país y como sociedad. ¿Ya? Ahora, hay algo que no podemos dejar pasar, queridos chicos. Es reconocer, ¿Cierto? Y entender que por más, lo habíamos nombrado muchas veces, que por más que nosotros compartamos, ¿Cierto? Un espacio geográfico, que seamos todos parte del mismo territorio nacional, las costumbres y las culturas cambian. ¿Ya? A no olvidar eso, ¿Ya? Poblaciones, ¿Cierto? Culturas, costumbres que se generan en el norte de nuestro país, van a ser, por supuesto, muy distintas a las condiciones, costumbres, ¿Cierto? O culturas que se vivan en el extremo sur de nuestro país. Ya luego, cada uno de nosotros, por supuesto, va a poder decidir, ¿Cierto? Con qué sector, ¿Cierto? Con qué lugar tiene mayor, ¿Cierto? Sin patria. ¿Ya? Y la última zona, chiquillos, para ir avanzando, la zona austral. Ahí pregunta Valentino, ¿Rancagua es centro? Sí, Rancagua es centro porque pertenece a la región del libertador Bernardo Ojigui. ¿Ya? Dentro de la zona austral, ¿Cierto? Nos vamos a encontrar, por supuesto, con gente que se distribuye dentro de la población de ese territorio. Y ahí nos vamos a encontrar principalmente, chicos, ahí, zona austral. Nómbrenme dos regiones. Ahí está la ciudad de Coyhaique, perfecto. Profe, Magallanes. Magallanes, un sector, ¿Cierto? La Lorena nos dice. Ahí se. ¿Perdón? ¿Puntarena? Puntarena. Puntarena, también zona austral, ¿Cierto? Principalmente la abordada en la región de Aricén. ¿Antártica chilena? La región de Magallanes. ¿Y en la Antártica, señora? ¿Quién dijo la Antártica? Olga. Ideal la Antártica. Perfecto. La Antártica, por supuesto, es parte de nuestra zona austral. Oye, ¿Y qué tiene, chicos? Ah, no sé qué pasa. Se cae internet. ¿Estoy por ahí? Sí, sí. Bueno, y ahí, chicos, nosotros hemos podido ir diferenciando las distintas zonas de nuestro país. Cada una, por supuesto, con sus diferentes características. ¿Me escucho? Sí, profesor. Ya, gracias por responder. Ya, chiquillo. Antes de pasar de PPT, ¿Cierto? Antes de cambiar la página. Dentro de la zona norte, ¿Quién me puede nombrar algunas características de la zona norte? ¿Cómo es el clima, cierto, en la zona norte? ¿Quién me puede decir? Saluroso. Cálido. Cálido. Seco. 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 Caluroso. Deséptico. En las noches se torna frío. ¿Ya? En las noches se torna extremadamente frío. Seco, deséptico. Perfecto. ¿Ya? Y cuando nos vamos acercando, queridos estudiantes, a la zona centro, ¿cómo se va convirtiendo el clima? Húmedo. Más cálido. Cálido, profesor. Templado. Cálido. Templado. Más favorable, ¿cierto? Para el asentamiento humano. ¿Ya? Perfecto con eso. Y cuando hablamos del sur, de la zona sur, ¿qué encontramos? ¿Qué clima encontramos? Frío. Frío y humedad. Frío, mucha humedad, ¿cierto? Y humedad. Encontramos... Dubioso. Dubioso, bosque, ¿cierto? Encontramos volcanes, lagos, ríos. ¿Ya? Y en la zona austral de nuestro país, ¿qué podríamos encontrar? Clima extremo. Más frío. Clima extremo. Mucho frío. Lluvia por mil. ¿Ya? Me parece perfecto que lo vayan entendiendo. ¿Ya? La pesca, el turismo, por supuesto, van a ser parte de las principales actividades de la zona australia. Bien, chiquillos, los felicito. Los felicito primero porque me doy cuenta, sí, que manejan el tema. ¿Ya? Que saben diferenciar las distintas zonas y regiones de nuestro país. Y nada, perfecto. Así que se agradece la participación en el chat, ¿cierto? O a través del micrófono. Avancemos en... Profesor, una consulta. Por supuesto. Juan Fernández, ¿a qué parte perteneces? ¿Cómo? Juan Fernández, ¿en qué parte lo localizamos? De los... ¿La isla Juan Fernández? Claro. Puerto Natales... Mira, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Alguien dice ahí a Abigail Zamora, Centro Sur? ¿Aló? Estoy guateando con el internet. Sí se escucha, profesor. Perfecto, ya, me quedo pegado y no sé. A veces pareciera que no estoy andando. ¿Ya? Profe, la zona insular... Es como preguntar también... ¿Ya? ¿Qué pasa en la zona insular? ¿A qué zona... debería ser zona austral, ¿cierto? Que es distinto preguntar a qué región pertenece a la isla de Pascua? ¿A qué región pertenece a la isla de Pascua? Centro. ¿Qué puede responder? Zona centro, ¿cierto? Principalmente en la región de Valparaíso. ¿Ya? Bien, chiquillos. Bueno, he escuchado toda la clase, toda la clase un poco entrecortado. Ojalá ustedes me estén escuchando bien. Ya, vamos a comenzar a avanzar. Vimos entonces, queridos estudiantes, ¿cierto? Cómo se distribuye principalmente en nuestra población a través del territorio nacional. Ahora, nos vamos a comenzar a adentrar, chicos, ya a entender un poco, ¿cierto? Cómo se mide la población de nuestro país, dependiendo, por supuesto, de los distintos lugares o territorios a los cuales nosotros queramos tener información. Ahí dice, cómo se mide, ¿cierto? Aquí nos estamos preguntando principalmente a cómo se mide la densidad de nuestro país. Y dice, la distribución de la población se mide de acuerdo a la densidad, ¿ya? Es decir, cuántas personas viven en un espacio determinado, representado por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí en la imagen ustedes ven, ¿cierto? Una foto con una gran cantidad, una gran densidad de personas. Pero preguntémonos, ¿cierto? Cómo se mide eso. Y eso es a través de un ejercicio matemático. Y miren bien la pantalla en estos momentos, chicos. Cómo nosotros, ¿cierto? Vamos a saber cuánta gente existe en kilómetro cuadrado. Y lo vamos a ver así. Ahí aparece en pantalla el número de habitantes, chico, de algún lugar, ¿cierto? En específico. Lo vamos a dividir kilómetro cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Principalmente reconocer las ciudades ecúmenes y anecúmenes de las cuales nosotros ya hemos tenido, ¿cierto? Algún indicio, ¿ya? Ejemplo, se me fue. Ejemplo. Número de habitantes en Santiago, ¿ya? Tenemos 7.314.000 personas, ¿ya? Y esa cantidad la vamos a dividir por la superficie, ¿cierto? Que tiene nuestro territorio en Santiago, que son 15.403 kilómetros cuadrados. Entonces, chiquillos, una vez que nosotros tenemos estas dos cantidades, sabemos cuáles son los números de habitantes. Y sabemos cuál es la superficie de nuestro territorio. Vamos a proceder a dividir, ¿ya? Y como decía el ejercicio, ¿qué vamos a dividir? Los 7.300.000 habitantes, ¿cierto? Lo vamos a dividir por los 15.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestra región. Y recién ahí nosotros vamos a tener el resultado, ¿cierto? De 474.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Voy a ir al chat. ¿Ya? Eso principalmente tiene que ver, ¿cierto? Con que nosotros podamos manejar, ¿cierto? La densidad de las distintas regiones de nuestro país. Estamos claros que durante la... Durante, ¿cierto? Y dentro de la zona centro, nuestra densidad va a ser, y ahí lo dice, prácticamente de 474 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa realidad, por supuesto, no la vamos a vivir en el extremo norte de nuestro país. ¿Cierto? Donde incluso podemos encontrar zonas anecúmenes, ¿cierto? Con menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y miren bien este cuadro. Dice Ciudad Ecúneme, ¿cierto? Que es una ciudad ecúneme donde principalmente habitan más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya, lo hablamos el otro día, Santiago, Valparaíso, Concepción, ¿ya? Y una ciudad anecúmenes, ¿ya? Tiene que ver, ¿cierto? Con una cantidad promedio, puede ser un poco más o un poco menos, ¿cierto? De 2 habitantes, ¿cierto? Por kilómetro cuadrado, ¿ya? Entonces podríamos decir que el desierto es anecúmenes, que la montaña es anecúmenes. También habíamos nombrado la semana pasada la Isla de Pascua y tendríamos que ver un poco ahí, ¿cierto? Y así la división entre los números de habitantes, ¿ya? Y el número, ¿cierto? De territorio con el que cuenta la ciudad o la Isla de Pascua. Ya, se va entendiendo un poco ahí. Álvaro Silva nos dice, ¿cuánto alto tiene una densidad bastante grande? Sí, por supuesto que sí. Ya, Santiago, claro que sí. Dice, cuando se creó Bajos de Mena, se cambió el porcentaje de cuántos habitantes podían vivir en el mismo lugar. Álvaro, buen dato ese, buen dato ese. Me gustaría que lo explicara, ¿cierto? Por qué se cambió ese porcentaje de gente que podía vivir en el mismo lugar. Me imagino que cambió para poder echar y echar y echar a habitantes, ¿cierto? En pequeños kilómetros cuadrados. Por supuesto que eso va a traer un descontento, ¿cierto? Tremendo, ¿ya? Bien, Álvaro, ahí. Ya, entonces, una vez que nosotros sabemos cómo medir la densidad de la población, podemos avanzar. Esta es pregunta de pruebas, chiquillos. Y, por último, para ir entendiendo esto último antes de pasar a las pirámides de población, ¿ya? Dentro de los condicionantes para el asentamiento de la población, ¿ya? En cualquier zona que ésta sea, norte, centro, sur o austral, ¿cierto? Nos vamos a dejar llevar principalmente por dos factores, ¿ya? Dos factores que van a provocar el asentamiento en la ciudad. Uno, chicos, factor físico, ¿ya? Vamos a leerte de esto porque es importante. Ahí dice, fue Frey en la consentación, en el tiempo de Frey para levantar bajos de mena. Ah, perfecto. Entonces, Álvaro nos está explicando que en el gobierno de Frey y después en el gobierno de Lagos, ¿cierto? Se tuvieron que mover los porcentajes de población, ¿cierto? Y de densidad para poder, ¿cierto? Levantar estos dos sectores de territorio, ¿ya? Entonces, claro, ahí quizá hay una mala política pública, por supuesto, ¿cierto? Meter tanta gente en lugares tan pequeños, ¿ya? Mala es. Y así nos asinamos más, dice Jesús Cortí, por supuesto, una política pública desastrosa, ¿ya? Ya. Entonces, dentro de los condicionantes de asentamiento, es decir, ¿por qué, cierto, el ciudadano, ¿cierto? Se asienta en tal o tal lugar, tiene que ver principalmente con dos factores. Uno, el factor físico, que tiene que ver con el tema ambiental, por supuesto, ¿cierto? Los climas templados, como bien lo nombramos en la zona centro, las altitudes medias y bajas, que es decir, lugares y zonas donde, ¿cierto? Se pueda vivir tranquilamente y principalmente los suelos fértiles, ¿ya? Es un factor físico importante, sobre todo, ¿cierto? En ciudades, ¿cierto? Que tienen que ver con el pasado, ¿ya? Entre más atrás nos vamos, los suelos fértiles, por supuesto, van a ser fundamentales, ¿ya? Tiene que ver con que la gente podía producir lo propio para poder subsistir, ¿ya? Y el otro factor, ¿ya? Fundamental es el factor humano. Y que también creo que lo vimos por ahí, ¿ya? Tiene que ver con la antigüedad del poblamiento, ¿ya? Y que es donde principalmente la mayor cantidad de habitantes de un territorio, ¿cierto? Prefiere quedarse en el lugar donde nació, ¿cierto? En el lugar de la familia, en el lugar de los antepasados, ¿ya? Sigue siendo una alta tasa la gente, ¿cierto? Que se queda prácticamente en el mismo lugar o en el lugar cercano a donde nació, ¿ya? El otro factor humano importante son las migraciones, ¿ya? Y también las vimos. Vimos cómo, ¿cierto? Desde afuera, ¿cierto? Está migrando mucha gente a nuestro país que está teniendo acceso por la puerta norte, extremo norte de nuestro país, ¿ya? Y esa gente, ¿cierto? Que migra, principalmente de afuera, va a intentar buscar, ¿cierto? El lugar que mejor le acomode, aunque desgraciadamente y muchas veces se ve tan bien, no es tan así, ¿cierto? Y tienen que aceptarse principalmente donde hay una mejor calidad de vida, ¿ya? Y el último factor, ¿cierto? Para asentarse, el factor humano, es el desarrollo humano y económico, ¿ya? Y es el principal el día de hoy en sociedades, ¿cierto? Más actualizadas, más evolucionadas, que tiene que ver, ¿cierto? Con cómo yo quiero llevar y guiar mi vida, ¿cierto? La busca principalmente de un buen trabajo, de una mejor evolución social, ¿cierto? En donde yo y los míos podamos estar de la mejor forma posible. Ya tiene que ver, ¿cierto? Con este desarrollo de querer yo crecer como persona, ¿cierto? Y para eso voy a intentar buscar lugares, ¿cierto? Donde principalmente el trabajo, ¿ya? Me genere una mejor calidad de vida, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta ese momento? Se abre el chat nuevamente. Se escucha, que alguien me diga si se escucha bien, si no me escucha. Todo claro, dice Abigail. Entonces, repasemos un poquito, ¿ya? Bueno, vimos el conflicto social en la clase anterior. Hemos visto, ¿cierto? Cómo se distribuye la población en Chile. Cómo se mide la cantidad poblacional en algún territorio específico, ¿cierto? Ahí aprendimos un poco las fórmulas. Por supuesto. No entendí muy bien eso de lo de ECUNEME y ANECUNEME. Ya, para eso estamos, para resolver consultas. La población, ¿cierto? De manera de cantidades o de densidad de personas, ¿cierto? Algún territorio específico. Puede ser un pequeño territorio que estemos viendo o puede ser prácticamente todo. Depende de lo que nosotros queramos, ¿cierto? Levantar información. Las ciudades, ¿cierto? Cuando hablamos de cuánta gente las habita, se divide en dos. Ciudades ECUNEME, ¿ya? Aparece aquí abajo. Y ciudades ANECUNEME. ¿Ya? Es pregunta de prueba coeficiente 2. Las ciudades ECUNEME, ¿ya? Son las ciudades que tienen más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Dentro de una ciudad ECUNEME, entonces, podríamos decir que tenemos a Santiago, ¿cierto? Que es un territorio, ¿cierto? Que tiene más de 100 habitantes. Lo podemos, ¿cierto? Transpolar a la comuna de Puente Alto, ¿cierto? Que, como decía el compañero, tiene, ¿cierto? Una vasta y una gran densidad de población, ¿ya? Esos, estas ciudades, ¿cierto? Esos poblamientos con más de 100 habitantes son ciudades ECUNEME, ¿ya? ECUNEME. Y por contrapartida, una ciudad ANECUNEME es una ciudad donde prácticamente no hay, ¿cierto? Habitantes, ¿cierto? Un territorio sin habitantes. De hecho, dice ahí que una ciudad ANECUMEME es una ciudad con dos o menos habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Entonces, yo te puedo decir, ¿qué ciudad, qué lugar, cierto? ¿Qué territorio es ANECUMEME? Y podemos responder, la montaña, ¿cierto? Donde prácticamente no vive mucha gente, ¿cierto? Debería ser y es un territorio ANECUMEME. El desierto mismo también, ¿cierto? Podría ser una ciudad ANECUMEME, ¿cierto? La Antártida podría ser una ciudad ANECUMEME. El Polo Sur, como dice ahí Arcelon. Porque tiene que ver, ¿cierto? Con la baja densidad de población. Entonces, por último, ANECUMEME, mucha población. ANECUMEME, poca población. ¿Ya? Buenos ejemplos, está dando valentía. Ya, gracias, profesor. La Antártida, la Amazonia, Siberia. Perfecto. Ya, ese es pregunta prueba y van a tener un puntito. ¿Ya? Entonces, vimos también los condicionantes del asentamiento de población. ¿Cierto? Dos factores físicos y humanos. Que son las decisiones por las cuales, ¿cierto? Nuestro país, ¿cierto? Se va asentando. Chiquillos, vamos a entrar, ¿cierto? En el tiempo que nos queda. Y la vamos a repasar la próxima semana. Vamos a ver las distintas pirámides de población. Ya ustedes van a aprender aquí a leer una pirámide de población. Y, ¿por qué no? También, por supuesto, a confeccionarlas. ¿Ya? Primero, y ante todo, como siempre. ¿Qué es una pirámide de población? Bien, dice ahí. La pirámide de población no es más que una figura donde se representan datos estadísticos de la población clasificados principalmente en sexo y edad. ¿Ya? ¿Qué permite las comparaciones entre territorios en el tiempo? Y una fácil y rápida percepción de los fenómenos demográficos que afectan o no a la población. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Como concepto. ¿Ya? La pirámide de población clasificado. Dice ahí. ¿Por qué es importante conocer la estructura de la población? Dice, es importante, ¿cierto? Conocer la estructura por edad y sexo de una población porque nos permite conocer características de una población dada, ¿cierto? o de una población en particular. En este sentido, estos elementos representan una de las características principales de la demografía cuando se estudia la pirámide de población. ¿Ya? Entonces, lo primero, ahí los distintos conceptos. Abigail nos dice, debe ser como algún índice con estadística. Perfecto. Para allá vamos. ¿Ya? Avancemos. ¿Cuáles son las tres más importantes tipos de pirámide de población que se conocen? Y ahí están, en una formilla y todo, y están, ¿cierto? Definidas conceptualmente, chicos. Las tres pirámides más importantes son la pirámide estable, ¿ya? O también llamada pirámide estacionaria, ¿ya? Y donde este modelo de pirámide corresponde a poblaciones en las que la natalidad o la mortalidad se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. ¿Ya? Esa es la pirámide estable que en la foto, ¿cierto? O estacionaria está identificada con este segundo, ¿cierto? Yo estoy marcando ahí con el cursor esta segunda foto. ¿Ya? Pirámide estacionaria, la que acabamos de definir. La otra pirámide importante es la pirámide progresiva, ¿ya? Que la vemos aquí, ¿cierto? Con esta idea, ¿cierto? De realmente una pirámide. Aquí la imagen número uno, que está acá a este lado, la estoy marcando. Y la pirámide progresiva, ¿cierto? Vamos a encontrar en este modelo de pirámide cómo se observa, acá abajo yo les marco, una base muy ancha y una cima muy angosta, ¿ya? Por eso la forma propiamente más alta de pirámide, ¿ya? Y es típica de poblaciones en la que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a ritmo rápido, ¿ya? Pirámide progresiva, entonces ancha aquí en su base, ¿cierto? Y angosta acá en su cúspide, ¿ya? Y tiene que ver con una alta, ¿cierto? Tasa de mortalidad y de natalidad y de una población que crece a ritmo rápido. Lo vamos a ir entendiendo en otras figuras, ¿ya? Y la tercera pirámide que está acá, la tercera imagen que estoy marcando acá, pirámide regresiva, ¿ya? En este modelo, la base de pirámide es más bien pequeña, ¿cierto? Que los escalones que siguen hacia arriba. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad, es decir, cuyas poblaciones hay más nacimiento, ha descendido en los últimos años y es baja, ¿ya? Este fenómeno genera un envejecimiento de la población, ¿ya? Las vamos a ir definiendo cada una para que las vayamos entendiendo. Entonces, pirámide regresiva, esta que está acá arriba, ¿cierto? Y que tiene principalmente una base de natalidad PAJ. ¿Ya? Voy a ir acá al chat. Ah, bien, ya se generó ahí. Profesora Paz, espectacular. Ahí está definiendo el cúneme, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente. Y Anne Cúmenes, chicos, para que también vayan al chat y lo puedan ver. Muchas gracias, profesora Paz. ¿Ya? Valentina nos dice, entonces Chile tiene una pirámide regresiva. Lo vamos a ver ahora, Valentina, en los próximos aquí, en la próxima diapositiva. Buena pregunta. Álvaro dice, nosotros estamos en la regresiva. Cada día tenemos menos niños y más ancianos. Perfecto. Álvaro Silva lo entendió todo. Wilmite, en Chile, ¿cómo estamos? Ahora vamos a responder. Con baja natalidad y más viejitos. Perfecto, Valentina. Qué bueno que se vaya generando, porque me voy dando cuenta y ustedes, por supuesto, me van ayudando, ¿cierto? A generar esta clase. Entonces, una vez que nosotros definimos estos conceptos y que, por supuesto, ustedes, chiquillos, se sabe, además está decir que tienen este material, les debe haber llegado a través de correo, WhatsApp, ¿cierto? A través de las profesoras. Les pueden echar, por supuesto, una miradita, principalmente a estos conceptos, porque no vaya a ser que le aparezca también en la prueba coeficiente. ¿Ya? Ahora, y aquí es importante y me gustaría que ustedes miraran, si pueden, ¿cierto? Cómo se genera, ¿cierto? O cómo se confecciona de manera rápida una pirámide de población. ¿Ya? Primero, una pirámide de población, chicos, va a tener tres conceptos fundamentales que no pueden faltar. ¿Me escucho? Sí, profesor. Ya. Es que tengo un problema con gente que me llama al teléfono y como que esto se me corta. Ya. Ya. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer acá en... Esto es inestable. Ya. Tres conceptos fundamentales, chicos, para confeccionar una pirámide de población. Para eso, nosotros necesitamos levantar... edad, dos, sexo, y tres, cantidad. ¿Ya? Pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Cuáles son las tres, los tres... y... y... ¿Escuchas súper mal? ¿Se corta, profe? ¿No se escucha? ¿Se escucha pésimo? ¿No se alcanzó a escuchar? ¿Se escucha así? ¿Ya? ¿No se escucha, profe? Profe, repita, no se escuchó nada. ¿Se escucha? ¿Se escucha pésimo? Se me agogía el profe. ¿Se escucha pésimo? No... No se entiende nada. Parece un robot, el profe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Ya y ahora? ¿Se le cayó el internet, profe? ¿Ahora sí? ¿Profe? ¿No se escucha bien? ¿Pero ahora sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿A ver? ¿Paga el plan? ¿Profe? ¿Apera el micrófono? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Jóven? ¿Y acá aparece? ¿Está marcando el rojo? ¿Qué? ¿Una línea vertical? ¿La acabo de hacer? ¿El profe se escucha mal? ¿Se escucha como entrecurtado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no se escucha nada? ¿Qué? 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 El último que escuché que dijo que edad, sexo y cantidad era pregunta de prueba? Vamos a esperar que el profesor pueda conectarse nuevamente, en todo caso nos quedan dos minutos para terminar la clase, chicos. Así que vamos a esperar y vamos a ver si el profesor se puede conectar nuevamente y si no, de todas maneras, él dijo que íbamos a ver el tema de la pirámide de población con más detalle en la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, profesora, gracias, chao, buenas noches. Mírense, estoy mirando acá y se salió de la clase el profesor. Chao, profe. La dificultad con el entender. Así que vamos a finalizar la clase, niños, pero vamos a repasar esto último en la próxima sesión. No se olviden haber escrito su nombre, curso y letra, ya. Buenas noches. Gracias, profesores, no se olviden que mañana tienen consejo de curso, ya, con sus profesores jefes. Descansen. Profe, igualmente, adjunta los PPT, por favor, de hoy día. Sí, Jesús, la profesora Carolina se lo va a mandar al grupo de WhatsApp. Están enviados. Están enviados. Gracias. Gracias, profesor y profesora. Gracias a ustedes por la asistencia. Pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero ustedes saben que la televisión en vivo es así. Esto ocurre. Gracias.